La obra para hacer en el Teatro General San Martín, en la Casa Cunil, en la Sala Cunil, que es la sala de abajo. Es texto y dirección de Mario Segade. ¿Quién es Mario Segade? Mario Segade es un autor maravilloso, que inspira, y además mi marido. Estamos con Silvina Bosco, con Marcos Montes. Estamos ensayando a full, totalmente agotados, pero desde este agotamiento precioso que es estar haciendo arte y estar en movimiento. Y que me parece que es lo que en un año de tanta crisis es lo que nos salva el alma. Como director me parece que de verdad es súper interesante la propuesta. Nosotros, hablo los actores, siempre debemos amar al director. Uno tiene que ser un soldado raso, cuando es un actor, ¿no? Como que el director te dice, arriba, arriba, abajo, abajo. No pensar, no hacer un, no, bueno, yo pienso, no me identifico con eso. Me parece que de verdad tenés que admirar y amar al director con el que estás trabajando y ser muy obediente. Ahora, eso solo en el trabajo, eso de soldado raso, por supuesto. Por supuesto, por supuesto. Llego a casa y me revelo. Hago todo lo que quiero. Va a dirigir por primera vez una obra y en el San Martín me parece así como fuertísimo. Es un gran autor. Es una persona, además de ser una persona maravillosa, por supuesto, pero eso lo digo yo porque lo adoro. Bueno, me parece que es un gran autor y esto es un paso en su carrera realmente muy importante. Yo siempre digo, es como la sensación de que te pregunten a qué hijo querés más, ¿viste? La verdad es que me encanta hacer todo. Me parece que todos los ámbitos te dan algo súper importante y todos tienen algo que el otro no tiene y te permite como tomar vacaciones dentro del mismo amor que es esto de la actuación y poder hacer personajes.